Mi nombre es Jorge Anduesa, yo soy el presidente de la Comisión de Desarrollo de Golf de la Asociación Argentina de Golf. Estoy aquí en Amancay por la oportunidad de jugarse el Torneo Nacional de Juveniles. Una vez más aquí en Amancay, después de algunos años, hemos vuelto a visitar esta hermosa cancha, hermoso club, y donde juegan este fin de semana los mejores jugadores del país dentro de lo que es el ranking nacional que tenemos. Hay algunos de esos jugadores que ya han participado en torneos internacionales. Es el caso de Fermín Martínez, un joven que va creciendo deportivamente, que acaba de llegar de Brasil de ser segundo en el Abierto de San Pablo. Está también en Damas una jugadora de Chapelco, Cabanillas, que también ha jugado internacionalmente representando a la Argentina. y tenemos la suerte de contar con aproximadamente 90 jugadores, que es un número muy importante para la época que estamos viviendo y las distancias que recorren los chicos para llegar a los distintos clubes. Y agradecer desde ya a los socios de Amancay, a la comisión directiva, a su capitán también, por la preparación de la cancha y por el espacio que nos dan estos días. Gracias.